¿Te han dicho alguna vez que te pareces mucho a tu abuela? Pues la ciencia tiene una explicación y se trata de la epigenética lo que viene a decir es que dentro de nuestra cadena de moléculas dentro del ADN concretamente dentro de la proteína de las histolas está recubierto por unos como unos pelitos que le llaman que son unos metilos y ahí se almacena toda esa información que está hablando de lo que vivió tu abuela a nivel ambiental afectivo, de alimentación, de estrés todo aquello que tenía que ver con el ambiente el medio ambiente donde se relacionaba estos genes cuanto más apagados o encendidos están más captan esa información o menos captan esa información ambiente y eso se transmite de generación en generación ¿y cómo se transmite? pues aquí tenemos que hablar de otro concepto del microquimerismo fetal y eso te lo voy a ejemplificar con esto ya que no serás que son las muñecas rusas y aquí vamos a entender este concepto que es tan complejo que le podrían haber puesto un nombre un poco más sencillo pero que es súper bonita la explicación tu abuela cuando se queda embarazada de tu madre aquí tenemos a tu madre tiene dentro de la carga de tu madre tiene los ovocitos dentro de ella están los ovocitos que no están activos que son inmaduros que son los que posteriormente harán que llegues tú a la vida esta información hace que cuando tu abuela está embarazada ya haya información de quién vas a ser tú y esto se va transmitiendo de generación en generación por lo tanto si tú eres mujer y estás viendo este vídeo y has tenido hijos o querrías tener en un futuro ya sabes que dentro de ti han habido o habrán dentro de tu futuro embrión los ovocitos inmaduros de lo que serán tus nietos aquello que seguirá transmitiendo de generación en generación por lo tanto cuando tu madre ya estaban ya estaban dentro de ti los ovocitos inmaduros de tu hija y así sucesivamente todo esto nos habla de esa transmisión de esa carga y de por qué nos parecemos tanto en actitudes en comportamientos en personalidad en hobbies en deseos y como toda esa información del clan siempre está presente en nosotros no solo nos parecemos por los rasgos sino también la manera de hacer y de proyectar y hay un síndrome muy interesante que se estudió en Holanda esto habla de un periodo de hambruna muy grande en Holanda donde se percibió luego el conflicto de hambruna y los síndromes posteriores que vivieron no solo en lo que eran los abuelos con sus hijos sino también con los nietos como esa carga cuanto más intensa es en el tiempo y cuanto más estrés le genera o cuanto más información capta porque está esa epigenética ese metilo activo ese gen activo capta toda esa información del medio ambiente con esa información llegamos a la vida y con esa información podemos trabajar para entender sanar nuestra propia historia y transmitir una carga epigenética que en la cual también podamos hacer esos pequeños cambios para lo que en un momento fue dolor y estrés hoy se pueda vivir desde un lugar más sano y tranquilizador espero que este vídeo te haya gustado si quieres más contenidos como estos déjanos un comentario aquí abajo un abrazo